Trabajando, y esto pues es, déjeme decirle, este nuevo auditorio, pues es el propósito precisamente y lo que ha ordenado el presidente municipal, Jesús Puyol, de que los policías municipales estén mejor capacitados. Entonces, no hay, en este sentido, no hay ningún impedimento, todo lo contrario, ha ordenado que se busquen los mejores esquemas, los mejores programas de capacitación, y es por eso de que hemos invitado precisamente a Tesandro Trejo Mendivil para que nos platique al respecto sobre estos cursos de capacitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mucho gusto, José Antonio. Me da mucho gusto saludarlo y sobre todo que haya aceptado la invitación para que nos platique sobre estos cursos de capacitación que se están dando hacia el interior de la Policía Municipal de aquí de Nogales. Igualmente, principalmente quiero felicitarte por el programa, felicitar a la administración por tener un tan buen programa dentro de su estructura de comunicación social, que sirve mucho para que la gente conozca, la gente de la ciudadanía conozca todo lo que se está haciendo, todo lo que se está trabajando por parte de la administración, y felicitar al presidente por lo que venimos aquí a dar la entrevista de parte de los programas. Estamos un poquito fuera de contexto. Nosotros trabajamos para una empresa que se llama Sedum. La empresa trabaja los programas de prevención para diferentes municipios, en este caso el municipio contrató la empresa, primeramente para manejar lo que son los programas de prevención derivados del recurso Fortasec, y también parte de la labor de la empresa es llevar a cabo las capacitaciones para los oficiales, en la formación inicial, en la capacitación para la elaboración de los IPH, los informes policiales homologados, pero esta vez, esta tarde, te venimos a visitar para darle un poquito de difusión a los programas de prevención. Claro que sí. Los programas de prevención que en este momento están llevando a cabo, y gracias a la apertura y a la forma en que el presidente tuvo a bien ahí concertar con el secretario ejecutivo federal, se involucraron dos tipos de programas, dos programas que ya han sido implementados anteriormente en el año pasado, con lo que es la prevención de la violencia escolar y la prevención de la violencia familiar y de género. Temas, por demás importantes, para un buen desarrollo de la juventud y también para un buen desarrollo de lo que es la familia dentro de la comunidad. Nosotros, como departamento de Sedum, tratamos de impulsar este tipo de programas a la ciudadanía, completamente gratuitos, cabe señalar eso, y tenemos un equipo de trabajo profesional que ahorita me acompaña aquí con nosotros, yo soy parte de ese equipo, psicólogos preparados, abogados que en un momento dado dan la capacitación a las personas en cuestión de acompañamiento legal, en caso de detectar algún delito o algún tipo de problema en donde se requiera ya un abogado. Me parece muy importante lo que comenta Tesandro, ¿es correcto el nombre? Tesandro. Así es. Tesandro, estos cursos de, más bien es capacitación, me dice usted. Hay una parte de capacitación dentro de la empresa que ahorita ya está funcionando, dentro de seguridad pública. Pero me dice, capacitación sobre lo que son los IPH, que este documento, decirle a nuestro auditorio, es muy pero muy importante porque es la parte fundamental para que se pueda hacer justicia, para que se pueda juzgar adecuadamente a aquella persona que pudo haber cometido un delito y sobre todo para hacerle justicia a la víctima. Sí, como primer respondiente a la seguridad pública, los elementos de seguridad pública tienen que levantar ese informe. En ese informe viene detallado completamente toda la información referente a lo que se suscitó. Y ahorita estamos al pie del cañón trabajando arduamente en la cuestión de capacitación con los docentes, con las personas ya especializadas trabajando por medio de academias, para que estos sean ya unos policías profesionales. Hemos tenido un acompañamiento con ellos para ya tener todas las capacidades necesarias para dar una buena atención a lo que es la ciudadanía en caso de cualquier tipo de ilícito que se presente. Y una pregunta muy importante que estoy seguro que nuestro auditorio quiere saber. ¿Cómo están respondiendo los elementos? ¿Están captando? ¿Están aprendiendo? Claro que sí. Están al pie del cañón, como lo decimos nosotros. Están ahí presentes en las capacitaciones. Están respondiendo muy bien. Están pasando todos los elementos, los exámenes que se realizan a final de cada uno de los cursos. Y principalmente eso, la disposición de los elementos, porque a final de cuentas es la labor de ellos, en primera, pero también tienen la disposición para estar dentro de los cursos. Eso es... Esa es una parte de los cursos, de los que están dando. Esa es una parte en la cuestión de la profesionalización de los elementos de seguridad pública. La empresa trabaja, esa parte con ellos, y nosotros trabajamos, también parte de la empresa, enfocados principalmente a lo que son los programas preventivos, que también es gran parte de la labor que realiza seguridad pública para la ciudadanía. Creemos nosotros que con este tipo de programas estamos seguros, este tipo de programas llegan a fomentar un buen desarrollo de los jóvenes. Los jóvenes tienen que tener en un momento dado por la misma naturaleza de la edad que tienen ellos, tienen que tener un acompañamiento, una persona que los guíe, ya sea la familia, el docente, porque es prevención de la violencia escolar, y personas especializadas, los psicólogos que tenemos nosotros dentro de la empresa y que estamos trabajando con los jóvenes, tres secundarias que vamos a intervenir aquí en el municipio, entrando aquí vacaciones. Ya dimos el primer paso con ella, ya los visitamos, aceptaron los proyectos, que a final de cuentas son proyectos para beneficio de la escuela, pues no tuvieron duda de aceptar los proyectos, y son alrededor, entre las tres escuelas, alrededor de 100, 150 talleres que se realizan ellos. ¿Con los estudiantes? Con los estudiantes. ¿Y cuál es el objetivo ahí principal? La erradicación de la violencia escolar, ciberbullying, acoso escolar, violencias, todos los tipos de violencias, son preventivos. No creemos que tenemos que atacar ese tipo de problemas con pláticas referentes a este autoestima, violencia en el noviazgo, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, las adicciones también, pero no nomás enfocados a lo que son los jóvenes como estudiantes. Esto es un círculo, un círculo donde tienen que integrarse los padres de familia para trabajar con los niños, los capacitación a docentes para que los mismos docentes tengan el conocimiento de cómo actuar en caso de un problema de violencia. Muchas veces, no quiero hablar mal de las instituciones que en un momento dado capacitan a los docentes, pero muchas veces llegamos a escuelas, en otras partes, en otros municipios, en los que los docentes no saben qué hacer en el caso de encontrar o detectar un niño que forma el tratado en su casa. Son protocolos internos de las escuelas en donde dicen, oye, le tengo que hablar a mi supervisor, pero a final de cuentas el niño no es atendido por especialistas. Especialistas en qué sentido? En personas que en un momento dado sean psicólogos permanentes dentro de las escuelas, que los ayuden a entender, a hacer un análisis completo del niño y entender cuál fue su problema, ver con los padres de familia también ese problema y llegar a la raíz de todo eso. Esto es muy importante, sobre todo lo que acaba de mencionar, la prevención. Así es. Y el prevenir, pues nos evita gastos mayores en el futuro, no? Que esos jóvenes por esa mala experiencia o también mala compañía en un futuro pudieran convertirse en delincuentes. Esto les ayuda precisamente. Así es, no? Prevenimos una actitud delictiva, actos delictivos a futuro. Prevenimos desde jóvenes que en un momento dado por jugar y creer jugar. Antes nosotros, cuando éramos jóvenes, hace poquito, entendíamos que a lo mejor que el golpe en la cabeza, que el empujón no llegaba más. Pero están viendo, según estudios de psicólogos especializados en temas de relaciones, que ya eso provoca en los jóvenes, provoca un cierto rechazo hacia los jóvenes dentro de las escuelas y los orilla a muchas cosas. La prevención y los delitos son multifactoriales, no? No depende nomás de uno. Y este, aquí con lo que nos platica, bueno, el municipio está poniendo de su parte lo mejor, verdad? Esto viene con Fortasec, es un apoyo del gobierno federal. Así es. ¿Cómo se podría hacer para ampliar estos cursos de prevención en las secundarias? Mire, eso es muy importante, tocaste un tema muy importante. Desgraciadamente, en la federación, pues venimos de, viene la federación de, a lo mejor un rezago en instituciones educativas, viene un rezago en cuestión presupuestal, y las escuelas se enfocan principalmente en la educación de los jóvenes, que para eso fueron creadas, no? Y lo digo desgraciadamente por el hecho, no de que las instituciones no pongan de sí, simple y sencillamente el recurso no les alcanza para dar otro tipo de cuestiones. Hay escuelas. Pero también que posiblemente el maestro no tenga esa capacitación que tiene el psicólogo. Exactamente. De poder detectar a esos jóvenes, incluso jóvenes que estén influenciados por adultos para cometer algún ilícito, que eso ya no es ningún secreto, y comúnmente lo vemos aquí en la frontera, donde jóvenes son reclutados para el tráfico de drogas, por ejemplo, no? Esta es una realidad. Pero muchas veces el maestro, pues no tiene la capacitación, como lo acaba de decir usted, ellos fueron preparados para dar clases, no? Así es. Pero sí es necesario este tipo de prevención. Y más aún, mira, en la experiencia que tenemos ya de 10 años dentro de los programas preventivos, vemos en las escuelas que sí hay a lo mejor un trabajador social, hay un psicólogo, pero no está de planta. Son trabajadores sociales que en un momento dado van una vez cada 3, 4 meses, que le tocan varias escuelas de su zona a atender. Pues cuando entienden un niño que en un momento dado tiene una problemática, para cuando vuelven a estar con él, pues a lo mejor el niño ya, ya la primera práctica se le olvidó, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Tuvo bien el presidente de agarrar, de concertar este tipo de proyectos, porque es un recurso bastante fuerte, bastante fuerte que se hace con la idea de ayuda a la ciudadanía, a la sociedad, para minorar este tipo de delitos. A lo mejor no se soluciona, es comenzar a plantar la semilla en varias instituciones educativas en la sociedad, para que esto vaya creciendo. Que se tome el ejemplo y vaya creciendo. Y no es caro replicarlos. Bien, bien comentaba en cuanto al enfoque de esta plática, no es exclusivamente para los policías, sino también ustedes están contribuyendo a la prevención del delito, podemos decir. Así es. Sembrando esa semillita entre los jóvenes, y me dice, de secundaria principalmente. Ahorita son intervenidas tres secundarias, y también un programa muy, pero muy importante, la prevención de la violencia familiar y de género. Ahora el consumo de drogas también lo están preveniendo. Dentro de la temática de los programas, se maneja adicciones, se maneja drogas, se maneja qué es lo bueno y qué es lo malo, porque a veces entendemos sí qué es lo bueno y qué es lo malo, pero nos falta que nos lo digan ciertamente psicólogos que le entiendan al tema y saber orientar a los jóvenes. Ahora sí, ¿para dónde vas? ¿para qué camino va a ser el que tengas que tomar? Bueno, Tesandro, no vamos a mencionar las secundarias más conflictivas, pero como reporteros, como periodistas, pues nos vamos dando cuenta dónde es donde se suscita más el llamado de la policía municipal, porque hay problemas. ¿Se están atendiendo estas secundarias las más problemáticas? Se hace un diagnóstico, ese diagnóstico nos arroja tres secundarias dentro del municipio que sí requieren de la presencia de este tipo de programas. Ese diagnóstico es un diagnóstico general, en lo que determinamos, en base a encuestas de 80, 90 preguntas, los tipos de violencia que se presentan. Dentro de la solicitud que le hacemos a las escuelas de información, viene la comunidad estudiantil que tienen, si tienen sus padres de familia, si tienen su asociación de alumnos, los actos delictivos que se han presentado al interior de la escuela y que han generado en un momento dado un acompañamiento legal afuera de la escuela. O sea, que han repercutido y han sido, a lo mejor, dirigidos a instancias como el ITAMA o como la policía municipal en sí. Entonces, en grande, con el diagnóstico ya terminamos. Ok, esta escuela sí requiere, porque tiene muchos actos de violencia dentro de la escuela que en un momento dado ya te dan un foco rojo. Los medios de comunicación tenemos mucha culpa. Tenemos que aceptar, por ejemplo, hablar de derechos humanos. Los medios de comunicación le dieron otro enfoque. Hoy sabemos lo importante que son los derechos humanos. ¿Se está dando capacitación en ese sentido a los policías municipales? Sí, es lo principal. Nosotros entendemos que, como empresa, tenemos que apoyar en los temas que sean de relevancia para seguridad pública. Más aún todavía en los temas que, por ende, de la labor de los policías se tienen que dar, como le he comentado ahorita, lo del IPH, la formación inicial, a lo mejor el manejo de armas. Pero sí enfocarnos principalmente en lo que es la proximidad social a los derechos humanos. Porque muchas veces, nosotros como dependencia, lo digo nosotros porque en un momento dado ahí estuvimos en seguridad pública. No aquí, en otro municipio. Como dependencia, seguridad pública siempre es la más criticada. Por los actos de algunos policías que están en... A lo mejor dicen que los moches, que me pararon y me dijeron que la multa y échame la mano. Bueno, pero somos la más criticada. Pero a la vez, ¿a quién le hablas cuando tienes un problema? A la policía. A la policía. Y somos la más solicitada. Una de las dependencias, además de OMAPAS, además de servicios públicos, yo creo que seguridad pública es la más solicitada. Y creo yo, y estoy seguro, que los elementos no van a ser la extensión al tema. Los elementos de seguridad pública de Nogales, yo creo que están al llamado de los ciudadanos. Ahora, esto es muy importante, esta plática. Y sobre todo, que la intención de este programa es informarle a la comunidad lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Así es. Que se está invirtiendo. Lo que estamos platicando, vamos a poner un ejemplo con obras públicas. En obras públicas se embellece un camellón, se ve cuando están batiendo el cemento, cómo se está trabajando, cómo va quedando, cómo estaba antes y les mostramos las imágenes de cómo quedó bonito el callejón, con la guarnición, con la plantación de arbustos, de flores, y quedó muy bonito. Y se invirtió tanto. Ahí la gente disfruta, al pasar por ese camellón, disfruta y dice, oye, mis impuestos, mira, ahí están mis impuestos. Pero muchas veces no se ve este tipo de trabajo. ¿Está bien invertido el dinero, la inversión que está haciendo el gobierno municipal, el gobierno federal, en este tipo de cursos? Mira, claro que sí que está muy invertido. Gran parte del presupuesto de Fortasec es enfocado a lo que es la capacitación de los policías y a lo que es la compra de equipamiento, patrullas, armas, chalecos, antibalas. Pero también una parte, a lo mejor pequeña, a lo mejor quisiéramos nosotros que gran parte de ese propuesto, un porcentaje más alto fuera para los programas preventivos. Porque ¿cómo evitas que ocupar armas o ocupar patrullas? Pues teniendo una ciudadanía un poquito más educada en los temas de prevención, enfocada a la prevención de cualquier tipo de eventos que sean en contra de la naturalidad de una sociedad buena, pues apoyando lo que son proyectos de prevención. Sí, seguramente mucha ciudadanía, y me cuento como ciudadano, a veces criticamos al gobierno y decimos, oye, pues ¿dónde quedan mis impuestos? Veo calles maltratadas, no hay agua, servicios públicos que a lo mejor no recogen mi basura en mi colonia. Pero sí es bueno contarlo, ¿no? Es bueno contar que se está trabajando, que el presidente tuvo una certeza en la concertación de estos programas y que se le está invirtiendo una muy buena cantidad. Y que estoy seguro, estoy seguro que la ciudadanía tendrá que notar este cambio. ¿Y cómo lo va a notar cuando se tope con un agente de policía, con un agente de tránsito? Ahí tendrá que notar precisamente estos cursos que se están impartiendo. O sea, que cambia un poquito, que va cambiando. Sabemos que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero tampoco, lo he comentado en los programas anteriores, tampoco se puede hacer el efecto de la vestruz de decir, no, no pasa nada, todo está tranquilo. Se reconoce de que se ha ido capacitando una corporación policiaca, se ha ido equipando, que se han ido terminando con vicios de corrupción, todo esto, pero esto es precisamente con este tipo de cursos. También preguntarle, ¿estos cursos que ustedes están impartiendo ayuda para que puedan pasar el examen del C3? Claro que sí. Primeramente, los elementos que van a los cursos son elementos que en un momento dado ya tienen su C3 aprobado. Son elementos de nuevo ingreso que ya van a hacer su formación inicial, que por ende, la convocatoria te exige que sean elementos, las personas que van a ingresar a nuevo ingreso tienen que ser personas que ya aprobaron el C3. La primera parte de la convocatoria es llevar tu documentación, te envían al C3, lo pasas y sigues con la demás temática. Y en el caso de los cursos de nosotros ya de meramente lo que es de prevención del delito, pues si eso es en general a toda la ciudadanía, nos acompañan elementos de seguridad pública, principalmente el comandante encargado de proximidad, nos acompaña a hacer marchas exploratorias en las colonias para detectar áreas de riesgo, para determinar áreas con perspectiva de género en el caso de violencia familiar y de género y nos ayudan también a que la ciudadanía conozca los elementos que están cerca de ellos. Muchas veces marcamos al 911, marcamos a seguridad pública, pues sabemos que no contesta alguien pero no sabemos qué es realmente y eso es lo que tratamos de hacer con los cursos, principalmente en ese programa de violencia de género, tratar de agarrar a los elementos que están cercanos o en programas cercanos a la ciudadanía, llevarlos a que los conozcan para tener esa cercanía con la gente, esa proximidad, que la gente no le pierda el miedo y no sigamos con esa mala costumbre de decir, mijito, si te portan mal le voy a hablar a la policía, hablar a la policía para temas en los que en un momento dado quieras conocerlos, quieras saber en qué te pueden ayudar, quieras que te resuelven un problema que ellos por su naturalidad de la labor lo hagan, que te resuelvan los problemas, tratar de que un policía sea un policía amigo, tenerlos cercanos a la ciudadanía y eso nos va a servir de mucho como ciudadanos y como institución, como departamento de policía, nos sirve de mucho que la gente nos conozca y sepa que no somos los malos de la película, que estamos para ayudarlos, que el trabajo y ahora sí, como dice usted, los impuestos están bien invertidos principalmente en patrullas, vimos al presidente entregar patrullas, motocicletas hace poco, vimos que ya con estos programas que están trabajando con la capacitación a los policías y vimos principalmente en algo que es completamente social, son programas completamente gratuitos y muchas veces la gente pues no se acerca porque dicen nos van a cobrar las capacitaciones o nos van a dar un curso de repostería y nos lo van a cobrar, no, nosotros son programas completamente gratuitos, la atención psicológica, las terapias con las compañeras son completamente gratuitas, con el compañero abogado, el acompañamiento o la asesoría legal es completamente gratuito, son programas que adhiere, que adquiere el ayuntamiento para beneficio completo de la sociedad. No, y esto es muy importante, los cursos de capacitación que ha contratado precisamente el ayuntamiento, lo vimos hace un mes, hace un mes vinieron maestros de Colombia, así es, vinieron, capacitaron al personal de seguridad pública cómo, cómo realizar un rescate, cómo, cómo, cómo rescataron, cómo rescatar a un niño, en este caso fue un niño que estaba secuestrado, entonces los calificaron y pasaron el examen, es decir, las semanas que tuvieron de esos cursos de capacitación pues dio resultados, pero más aún ayer platicábamos con un elemento de seguridad pública que le sirvieron estos cursos de capacitación para poder salvar a una persona que intentaba suicidarse, ¿no? Sí, entonces es muy importante todo eso. Sí, fíjate, muchas veces nos enseñan que tiro, nos enseñan el manejo apropiado de las unidades, las patrullas, nos enseñan derechos humanos, nos enseñan la elaboración del IPH, pero el acercamiento a la ciudadanía, el caso por ejemplo de suicidios, es muy importante conocer la dinámica de cómo tienes que trabajar a una persona con intención de suicidarse, los psicólogos tienen a bien a tratar, ayudar a los policías en ese sentido, cómo llegarles, cómo tratarlos, cómo evitar principalmente la muerte, que a final de cuentas las personas suicidas eso es lo que buscan y es muy bueno que los policías en todos estos temas, los policías no son como aquel ingeniero que se dedica nada más a levantar columnas, ellos son multifacéticos, tienen que conocer de todo, derechos humanos, leyes, tienen que conocer, psicología, muchas veces la gente, vamos a ponerlo de esa manera, hay mucha gente en caso de los suicidas no se dejan ayudar y es bueno tener policías preparados que en un momento dado tengan la capacidad para atender ese tipo de casos. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde, no nos presenta, no pueden salir en cámara, pero que nos presente el equipo que lo acompaña. Ok, psicóloga, ellas son las dos psicólogas del departamento, ¿tu nombre? Carla Corta, Carolina y José Luis que es el abogado dentro del departamento, ahorita venimos de hacer unos recorridos por la colonia Solidaridad que es la colonia que vamos a intervenir con el programa de violencia familiar de género, invitamos a todo auditorio que se adhiera a este tipo de programas, estamos en el centro comunitario ahí que está en la colonia Solidaridad, ahí vamos a estar en un momento registrando gente, venimos de allá, venimos cansados pero aquí estamos dando información. Y gracias por haber venido al programa, o sea que el día ha sido pesadito. Hemos estado todo el día trabajando dentro del proyecto, ahorita estamos en stand-by con lo que es de violencia escolar por el mismo que están de vacaciones y nos enfocamos principalmente ahorita de lo que es la violencia familiar y género y andamos a todo lo que da. Tesandro, pues nuevamente gracias por haber aceptado la invitación pero pedirle que venga más seguido por favor. Con mucho gusto. Esta es su casa, este es el canal del pueblo y qué mejor contarle a la gente lo que está haciendo el gobierno municipal en conjunto con el gobierno federal. Sí, muchas gracias a ti lo que buscamos que tanto desde los medios de comunicación nos apoyen para difusión de estos programas es bueno que la gente conozca y sepa y no nomás desde la colonia de solidaridad invitamos a toda la gente que se quiera adorar los programas que en un momento dado quieran y entiendan. Entonces un comité de vecinos por ejemplo se puede poner en contacto con ustedes? Claro que sí, claro que sí los apoyamos con lo que ellos requieran si quieren una plática para los jóvenes en adicciones con mucho gusto vamos. ¿Algún teléfono? ¿Podemos dejar el de ustedes? Díganme. 631-12 631-12 vamos a darle oportunidad a que nuestro auditorio tome papel y lápiz para que anoten este número porque sí me parece sí me parece muy importante si usted ahí en su colonia si usted detecta que hay vagancia que incluso que hay padres de familia que no atienden bien a sus hijos bueno este es el momento de ponerse en contacto con ellos es un equipo profesional es un equipo amplio cuentan con las personas capacitadas entonces vamos precisamente para que nos den este número telefónico es el 631-12-581-581-51 es con Carolina ella es psicóloga de ahí de los programas y pues con ella cualquier información respecto a los programas o adherirse a los programas con mucho gusto ahí está la invitación por si alguien de nuestro auditorio de alguna colonia se quieren poner en contacto con ustedes ok muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias vamos con la promoción de Domingos en Lobregón los domingos en Lobregón los domingos en Lobregón